Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Gringo, entre tantas obras, hemos construido, continuado e inaugurado juntos nada menos que seis puentes en Córdoba. Las grandes obras no se hacen de un día para otro, se hacen con continuidad. Que uno no destruya lo que construyó el otro. Las obras más importantes para Córdoba no las hace el Gobierno Nacional. Las hacemos nosotros, los cordobeses. Y eso, no deja de sorprender. ¿Estás bien, negro? Sí, estoy bien. Está bien, está bien. ¿Qué dije que era alto? Pero quedó lindo. Pero alto. El gringo Schiaretti, Blanquita Rossi, Carlos Caserio, Agustín Caleri. Precandidatos a Diputados Nacionales. Lista 504. Unión por Córdoba. Distrito Córdoba.